Fumiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, ay, ay Fumiendo a correr la que hay, ay, ay, ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Se le pida la que hay, ay, 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 ay Se le pida la que hay, ay, ay, ay Uy, ay, 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 ay Unada, unada, ay, ay Ay, 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 ay Se le pida la que hay, ay Y pidesana, das ma caina No quiere pa' mi nada de tan, ay, ay, ay Por un segundo día ya no hay, ay, 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 ay Ay, 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 ay No beben más o hay Copa bifiter con limón no quiere panquear Ay, 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 ay Menciones malas desaprovecháis Y aunque se os diera la ocasión es así la aprovecháis Ay, 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 ay Hoy no va a portarme bien Nunca pegué y me vacilas diez de tiempo Ahora es tu si la estrenas constantemente Shilmokin, shilmokin' wax Casi que wax Dígame por tu ciudad Y si ves que lo escucha el vecino atrás Desgapen crash Y si preguntan la que hay She wanna, I got it Ya acabo de irse Ya, story class A partir de tan solitar Era todo nuevo Ya, ya, ya Eso que tiene duplicado Ya, ya, ya Démelo pa'l otro lado, ya, ya, ya Uy, yeah Uy, yeah Tres pa'l que se montone Un kilo Si se monta por tonne Lo mamá Que también se mojone Se dan todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no me turno a bo cero BBM, baby, big more estero Quieren dinero Fumiendo, cobre la que hay Ay, 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 ay Que no me acorre la que hay Ay, 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 ay Que no me acorre la que hay Ay, 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 ay Que no me acorre la que hay Ay, 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 ay Pretty ¿Quién no corre en la que hay, 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 hay ¿Quién no anda a correr lo que hay?